Son las 8.15 minutos, seguimos aquí en la calle 96.9 FM, compañeros, y les tengo un invitado. Oigan, lo tenemos, lo tenemos trasnochando un poquito, no sé si madrugando, slash trasnochando, pero es uno de esos personajes que nos ha acompañado durante todas las noches, slash mañanas, porque su trabajo es de noche, pero está en las mañanas contándonos justamente todo lo que pasó en esa jornada, mientras usted dormía. 8.15, Eduard Porras con nosotros, Eduard, bienvenido. ¡Wow! Dianita, muchísimas gracias, buenos días para todos ustedes, ¿cómo va todo? Bien, una voz irreconocible, pues o sea, como que uno en cualquier lado como que escucha y dice, va a contar que algo pasó, esta es la voz. 8.16, Eduard, ¿qué tal? Te tenemos trasnochando, ¿cierto? No, no importa, es como si ustedes estuvieran tipo una y media de la madrugada, así estoy yo hasta ahora. Hágame el favor, pero por lo menos se siente un poquito más de calorcito, porque con estas noches tan frías que están haciendo en Bogotá, pero sabemos de ese trabajo nocturno, de ese trabajo en el que nos acompañas a muchos de nosotros y acompañas a la gente, ¿cuánto tiempo haciendo este trabajo de campo en las calles en las noches, Eduard? De noche ya, creo que son como 16 años, más o menos, 16 algo, ya para 17, sí. Entonces, ¿hace cuánto y en dónde empezaste? Porque nosotros tenemos obviamente la referencia, pero es mucho tiempo. Arrancamos nosotros con City TV, con el Noctámbulo, de ahí estuvimos 5 o 6 años, abrimos el espacio en Canal Capital, y del Canal Capital abrimos el espacio en Caracol Noticias, y ahí ya llevamos el resto de tiempo 8 o 9 años ya trasnochando con Noticias Caracol. Ya se acostumbra el cuerpo a que por la noche es donde uno tiene que estar activo, porque yo, aquí voy a meter una anécdota personal, tuve turno de bombillo en emisoras de 10 de la noche a 6 de la mañana y nunca llegué a dormir más de 6 horas, o sea, nunca dormí, digamos que la jornada completa no la lograba, como que el cuerpo no se acomoda completamente, pero no sé si después de 16 años ya. Sí, ¿no? Claro, todo es costumbre, ya después de tanto trasnochar, tú llegas cansado a la casa, desde que no te llamen de la calle duermo derecho, pero al final son 8, 9, 10, ¿no? Yo duermo 7, 7 horas, 8 horas duermo normal, pero al final la gente a veces dice, no, es que el sueño de día no es igual al de noche, y es mentira, es mentira, usted llega igual, descansa, o por lo menos me pasa a mí, tal vez si no durmiera bien, no estaría trasnochando, no llevaría tanto tiempo en la noche. No, pues, Shirley, mi amor. Candianita. Claro, ya 16 años, a mí siempre me ha entrado la curiosidad de hablar cuál ha sido la situación o la noticia más difícil, yo creo que esta pregunta te la han hecho en muchísimas ocasiones, pero claro, es que mientras nosotros dormimos, mientras la ciudad está reposada, tranquila, tú estás buscando la noticia al instante, todo lo que sale calientico, sobre todo a esa hora de la madrugada en esta fría capital, que ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar en estos 16 años a esa hora del día en tu trabajo, bueno, de la madrugada. Shirley, qué gusto saludarte. Sí, no, mira, lo más complicado, siempre lo he dicho, es el tema de los niños, de los niños, o sea, cuando tiene que ver con maltrato a niños, cuando son el tema de los niños violados, el tema de, el que más me ha tocado a mí en realidad, el de Juliana Zamboní, ese sí lo digo siempre porque saber todo lo que le hicieron a una bebé, todo lo que pasó en esa casa, todo lo que pasó en el apartamento, fue muy difícil contarlo en Blue Radio inicialmente y después en Noticias Caracol, fue demasiado fuerte, ¿por qué? Porque yo tengo dos hijos y tengo una hija chiquitica de siete años, obviamente la referencia por más que uno quiera son sus hijos, que se lo lleguen a hacer a sus hijos, que pase con sus hijos, el tema de los niños me parece siempre muy, muy complicado de hablar. Ya le doy paso a Piratica porque aquí se me ocurre preguntar, Eduard, ¿alguna vez has intervenido? Es decir, en medio de un, de esta labor periodística cuando, no sé, es una pelea o cuando es un caso así, ¿le dan ganas al periodista de dejar a un ladito el micrófono e intervenir o siempre mantiene la compostura? Sí, yo creo que hay que mantener la compostura, te pongo un ejemplo grande, alguna vez vimos un accidente de tránsito en vivo donde un carro terminó volcado, nosotros cumplimos la labor que somos periodistas a grabar, a entrevistar, obviamente sin dejar el lado humano de verificar qué está pasando, cómo están las personas lesionadas, pero esa persona al final se molestó tanto, uno de los lesionados, que puso una demanda en ese tiempo con City TV donde yo trabajaba, que porque yo no auxilia a los heridos como se debía, la respuesta del canal también fue muy cierta, le dijo, no, es que él es periodista, no médico, ¿verdad? Igual el intervenir, el coger a una persona lesionada al final puede resultar más herida, entonces hasta ahí, pero siempre tratamos de medir todo, de pronto en el tema de policía, sí tratamos de colaborar con llamar a las autoridades cuando lo requieren, porque gracias a Dios, la gente confía en nosotros y muchas veces prefiere llamar al ojo de la noche antes que a las mismas autoridades, entonces a la gente sí le ayudamos mucho llamando a los CAIS, a la policía para que vaya a atender los casos donde no han llegado las autoridades. Pirática, ahora sí, adelante. Eduitar, mi hermano, con los buenos días, un abrazo gigante, me alegra saludarte. Eduitar, yo siempre he tenido una duda, ¿en algún momento de pronto has llegado, no sé, a, digamos, a una casa de citas y ha encontrado algún conocido por ahí, dos, tres de la mañana? Y tengo que hablar directamente o no puedo hablar de un pirata, no, no, de otro. No, 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 nunca, 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 nadie. Hágame el favor. Menos mal. No, es que Eduard, Eduard es de los que llega a las tres, Eduard es de los que llega a las tres de la tarde a la casa y le dicen, ¿qué son estas horas de llegar? 8.21, Eduard, ¿alguna vez en medio de todo ese recorrido noticioso ha recibido, pues, más allá de una demanda, agresiones que se le tiren al camarógrafo, que le vayan a bajar la cámara, que de pronto alguien en medio del calor de la pelea intente intervenir y ahí en esos casos, ¿qué se hace? ¿Policía, ayúdeme? ¿O le toca a uno también como, diría yo, es mi frase favorita, pararse duro, Eduard? No, Dianita, hay que saber medir todo. Hay algo que se hizo viral, una agresión que le hicieron al asistente de cámara con el que yo trabajo, Juan Pablo, alguna vez un policía borracho que trabajaba para la fuerza disponible, muy borracho, llegamos a grabarlo y el que terminó pagando todo fue Juan Pablo, que le quitó el gorro, lo maltrató, obviamente yo tampoco voy a dejar que le peguen a un equipo de trabajo a alguien que trasnocha con el ojo de la noche, es un equipo, conductor, asistente, camarógrafo, el ojo de la noche y obviamente cómo no lo voy a defender a él, ya después que calmamos los ánimos, llegaron otros policías, ya lo retuvieron, pero claro, no tiene que actuar en muchos casos para que no nos agredan, es complicado manejar el tema con los borrachitos. ¿Y cómo escoger los casos? Me imagino que hay un montón de llamadas, que ese celular no para de sonar, bueno, ahorita sí me hace el favor y lo pone en silencio para que pueda dormir, pero cuando se despiertan y ven todas las llamadas, me imagino que el equipo de producción que está atrás, cómo escogen las prioridades o cómo dicen, con ese olfato de pronto periodístico, este sí, este de pronto es una cosa personal, porque ojo, hay mucha gente que aprovecha y que quiere la Cámara para un tema político, para echarle el agua sucia de la Junta de Acción Comuna, bueno, en fin, ¿cómo se escogen los casos? Total, total. Sí, claro, no, se miran prioridades en realidad y se verifica que sea cierto, eso es algo muy importante, ¿no? No solamente es confiar en esa llamada, sino verificarlo con autoridades, porque en muchos casos puede que a las dos de la mañana nos digan, no, váyase para Sierra Morena, Ciudad Bolívar, para Usaquén, para El Codito, hay que verificar primero con algunas fuentes que estén trabajando si en realidad es cierto o no, y ya se verifica, es más, miren, les voy a poner un ejemplo claro, y esto hasta ahora lo cuento en realidad, el tema por el que más llaman en este momento al ojo de la noche durante todo el turno es el tema de las rumbas, que mi vecino está tomando, que mi vecino en cuarentena, lo que pasa es que la gente está asumiendo el tema de la rumba en cuarentena como si fuera Semana Santa, sin entender, entonces empiezan, Dios mío, está tomando el vecino, y en realidad, usted se puede tomar un trago en su casa, dice la misma policía, el hecho que estemos en cuarentena no quiere decir que usted no pueda tomarse un trago y ponerle volumen a su casa, el problema, no, es que el problema no es que estén tomando, es que no le inviten a uno, a veces me provoca también decirle eso a la gente, y dicen que por qué no se une y yo a mi diecita, y yo, yo. Exactamente, el tema de los rumbas. ¿Usted no nos puede cantar cuando vayan a hacer esos operativos en los moteles para que no nos cojan? No, que el caso de la violencia intrafamiliar se supone que durante todos estos días de cuarentena se ha incrementado muchísimo, cuéntame a ver, ¿cuál ha sido de esos casos de violencia intrafamiliar donde tú llegas y te encuentras con una escena para todos a que dices, Dios mío, ¿esto por dónde empiezo, por dónde lo cuento y por qué llegamos a este extremo? ¿Qué ando Boyacomán? Ay, de verdad que no puedo hablar de la calle. Tranquilo, tranquilo. No, es muy complicado el tema. Muriéndose furufiado. Hay algo muy complicado el tema cuando esa violencia intrafamiliar, porque en muchos casos, ustedes no lo van a creer, hemos visto peleas de mujeres, que le pegan a los hombres, los hombres a las mujeres, uno trata de mediar en algún momento, cuando de pronto sabe cómo se soluciona todo eso, con un beso y terminan donde dice Boyacomán, en una residencia, y es verdad, no es mentira lo que le estoy diciendo y no es chiste. Entonces, usted al final termina siendo como el malo de la película en una pelea entre pareja, donde trata de mediar para que a ella no le peguen o a ella no le peguen y ellos al final terminan en otro cuento totalmente diferente. Entonces, es muy complicado en esas situaciones, en esas peleas de pareja. ¿Sustico alguna vez en algún lugar, Eduard? Eduard. Dígame, pirática, pero... Lo que pasa es que muchas veces las peleas terminan en residencia. Cuando se agarraron con Juan Pablo, su asistente, terminaron en residencia. Pero curando heridas. Terminó todo en una URI. Hágame el favor, Dios santo. Pero hablando de eso, le preguntaba a Eduard Sustos. ¿Alguna vez de pronto en algún sector de la ciudad alguien se les acercó y les dijo mejor apaguen la cámara y váyanse? Porque, obvio, sabemos que en muchos lugares de la ciudad, y no estamos hablando solamente del sur de la ciudad, hay lugares en los que puede llegar un escolta fácilmente y le puede decir, mi amor, la vida primero, aliste sus cositas y vayas. Sí, 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 sí. Uy, ya que le diga mi amor duro. Sí, alguna vez el susto tal... Gracias a Dios, gracias a Dios no hemos tenido como esas amenazas, gracias a Dios hemos tratado de hacer el trabajo bien y no hemos recibido como lo que mucha gente piensa que lo amaneció, el delincuente lo amenazó tal vez. Les cuento una anécdota rápido, antes de contarles el susto más grande. Alguna vez unos policías de la URI en Gatiba que quedan en la granja, me comentaron que al contrario, después de las notas, los detenidos, como terminan en las celdas de la URI, le pedían a los policías que si podían dejar ver noticias caracol, para ver cómo los habían capturado, ver el ojo de la noche. Parece que salió bonito. Es que me puede grabar el pieíto para mandártelo a mi mamá. Sí, el tema de los alias, claro, el tema de los alias, mucha gente piensa que los alias a veces los ponemos nosotros, que alias no sé qué, y aunque ustedes no lo crean, muchos de los delincuentes, en medio de su tragedia, su captura, ya lo toman tan deportivamente, que le dicen, venga, a mí me dicen alias el pirata. Entonces, es muy chistoso, porque en realidad son los mismos delincuentes que se ponen alias. Sí, y el tema de los sustos, una vez en Soacha, en San Mateo, nos estaban rodeando por el puente, cuando había un puente peatonal, nos iban a robar la cámara, y una señora que vende tinto fue la que me dijo, me dijo, Eduard, escúseme, pero lo van a robar. Y yo, ¿por qué? Discúlpeme, caballero, buena tarde, escúseme. Eso es muy decente ella. Sí, me dijo, me hace un favor, me pagan los tintos y se va porque lo van a robar. Y efectivamente nos estaban rodeando, y ahí salimos corriendo para Bogotá. Y sí lo robaron porque por el tinto le cobraron 2.500. Ay, no me molesten a mi hermosa gente de Soacha. Besitos para toda la gente de Soacha, para todos los soachunos que están ahí conectados con nosotros. 828, ¿conoce todos los rincones de Bogotá en estos años en los que llevo 16 años en esta labor? ¿O hay algún lugar que por cosas de la vida casi no ha ido, casi no visita? No, mire que esa es la ventaja que nos da la noche de conocer Bogotá en realidad. Bogotá, muchos, muchos, pero uno se sorprende. Hay un barrio, cuando yo llegué, comencé la noche, había un barrio que se llama Bellaflor en Ciudad Bolívar, que es uno de los últimos barrios al lado del paradiso. Y era un barrio muy pequeño de invasión. La sorpresa mía es cuando voy unos años y el barrio Bellaflor ya se creció. O sea, cada vez se expande más Bogotá, cada vez más personas llegan a armar sus cambuchitos, sus casitas, pero es increíble. O sea, no, Bogotá es... Cada día, cada día crece más y a pesar que la recorremos mucho y la conocemos, hay lugares que nos sorprenden en realidad. Y ahora que ya hablamos del drama, de los sustos, de lo que más triste, de lo... Una noticia que haya cubierto y que haya usted dicho, no, no, o sea, esto es de lo más loco, curioso, divertido, porque en el camino deben haber unas historias de... De chiste, y mejor dicho, usted podría escribir un libro con todas las historias que ha... Exactamente, que ha tenido la oportunidad de reportar. Estamos en esas, Dianita, estamos en esas, en lo del libro hay que escribirlo, sí, claro que sí. No, les cuento una anécdota, una anécdota alguna vez a un taxista que en el barrio Castilla lo habían asesinado dentro del carro, bueno, era una situación confusa, el caso que llegamos al centro del barrio Castilla y efectivamente un taxista estaba dentro del carro, no se movía, el camarógrafo comenzó a hacer su trabajo grabando y grabe y grabe, pero lo que eso nos hacía raro era que no había ningún taxista alrededor, muy raro la situación. Cuando de pronto alguien me echó pito duro y me dijo, Eduard, ¿estás durmiendo? El muerto está más abajo. Claro, se despertó el taxista porque en realidad estaba ahora dormido y daba pena con el... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! 8.30, pero ya nos adelantaste, entonces ¿estamos escribiendo el librito o vamos a escribirlo? ¿Están los planes? Sí, 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 estamos en esas, estamos en esas, conseguir las noticias de noche no es fácil y lo que yo quiero hacer es eso, como contar cómo se llegó a la noticia, cómo se llegó a lo de Zamboní, cómo se llegó a todas esas noticias, cómo vamos a los lugares, lo que nos encontramos, a veces temas también como de corrupción, tantas cosas que se manejan en la noche. Bueno, y ¿cómo le parece a Eduard Porras ser un personaje de ya la farándula colombiana y en la televisión colombiana tan importante como para tener tantos imitadores, Eduard? Eso es muy chistoso, me río mucho cada que lo hacen todos, o sea, me parece muy chistoso porque hay unos que exageran más, sí, claro, exageran más por un lado, toman el tono peruano como dicen muchas personas, pero igual me agrada, en realidad es chévere, chévere que reconozcan el trabajo y que le saquen risa infortunadamente a las tragedias que pues tenemos que cubrir en la noche. Eso sí es cierto, 831. Eduard, mucha comida, ¿no? También me imagino que cada vez que va a algún lado no falta la señora que le saca, además por la noche se debe comer, bueno, porque le digo a la gente, los que no saben, y esto sí lo saben los taxistas, bueno, toda la gente que trabaja en el gremio de la noche, hay unos lugares para comer de noche, o sea, calditos, no es que el cafecito y el tintico con pan, no, o sea, a usted le pueden servir una bandera paisa por la noche, caldo, arroz con pollo, sudados, se come sabroso de noche. Sí, pero mira que debido a la pandemia, lo que viene ocurriendo, uno, pues muchas personas dejaron de salir a trabajar donde íbamos normalmente, y dos, pues ya da miedo en realidad, ¿no? O sea, ya el comer en la calle ya no es tan usual, el tomar tinto en la calle ya no es tan usual, procuramos llevar nuestros propios alimentos también por el tema del COVID-19, pero lugares sí hay muchísimos, pero también he visto que se han visto bastante afectados por el tema del COVID-19, muchos cerrados y ya muchos conductores no van a estos sitios. Perfecto, 832. Adelante, Boyaquito, hágale. Digamos, si alguien quiere denunciar algo, pero que sea usted el que lo cubra, digamos, yo tengo un amigo a la que la mujer me está pegando, ¿cómo lo contacta uno? Hay un número que sale en pantalla, Boyaquito, que la gente llama todo el momento, desde la denuncia del recibo de la luz que le llegó alto, hasta robos, violaciones, accidentes, lo que les digo, la gente, gracias a Dios, confía mucho en el ojo de la noche y nos llama para todo, para todo, o sea, obviamente cuando estoy descansando yo lo dejo en silencio y cuando me despierto trato de responder muchos mensajes, pero infortunadamente otra cuestión que les voy a contar es que en este momento de pandemia la gente se desespera mucho, entonces yo estoy durmiendo, pero la gente piensa que yo trabajo a las 24 horas entonces me escriben tipo 8 de la mañana cuando yo estoy descansando un mensaje señor Eduard, ayúdeme con tal cosa, a las 9, yo veo la secuencia cuando me despierto a las 9, señor Porras, por favor, es urgente, a las 10, señor Porras, ya a las 3 de la tarde están, este man no sirve para nada, de verdad, yo me despierto como aterrado que no solucione por estar durmiendo y termino vaciado Hágame el favor, cuerpo glorioso Lo mandas para la porra Eduard Más o menos Vive Chile Señora No, ya que nos aclaró sus horarios y que es un hombre completamente en octámbulo ¿Cómo es la vida en familia? O sea, ¿en qué momento? Ya que tienes dos niños y que nos los dijiste, compartes con tus hijos si ellos en el día están en actividades y tú en la mañana estás durmiendo No, yo tengo un privilegio muy grande en realidad, porque mis hijos, o sea, yo he sido de esos padres afortunados que he disfrutado a mis hijos desde que han estado en la barriga de mi esposa, consentirlos cuando yo llego del trabajo, ellos salen a estudiar, me alcanzo a despedir y ellos son los que me despiertan, Sebastián y María me despiertan a las 3 y media de la tarde cuando llegan del colegio y yo tengo toda la tarde para ellos y parte de la noche, hasta las 9 de la noche entonces soy un padre privilegiado en tener a mi familia siempre ese es un privilegio que tengo por el trabajar de la noche Ay, qué maravilla ¿No pensaba meternos en la nocturna para igualar horario? No, 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 déjelo así, 8.34 Te escuchamos todos los días, estamos aquí también en Que Madrugón de 4 a 6 de la mañana, escuchando tus informes Haces parte de la calle y hace rato queríamos conversar contigo y tener ahí todas esas inquietudes que nos estaban volando así que muchas gracias por ese trabajo de verdad, nos quitamos el sombrero porque sabemos que no es nada fácil y que la gente siga confiando pues en esta franja que creo que tú eres quien la abrió en los principales noticieros Sí, muchísimas gracias, de verdad que lo hacemos con mucho cariño es un trabajo en equipo tanto de los compañeros que estamos durante la noche como el jefe de misión no es fácil tomar decisiones a la hora de sacar productos al aire pero lo hacemos de verdad con mucha conciencia con mucho respeto y esperamos que la gente nos siga viendo todas las mañanas en Noticias Caracol Don Ernesto Morales, que es un personaje bien particular que tenemos aquí te manda muchos saludos ¿Y cómo te va con Don Ernesto? No, muy bien, perfecto casi igualitos, digo yo íntimos Dios mío, no lo dudamos Pues, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en la calle un abrazo para ti y eso sí, compartamos redes no sé si tengas por ahí a la mano el número del teléfono para que la gente de pronto si tiene alguna inquietud lo tenga y todos los oyentes de la calle pero las redes sociales por lo menos para que te sigan Claro, con Eduard Caracol me encuentran en todas partes tanto en Instagram, en Facebook estoy como Eduard Sánchez mi número de celular es 318-696-0455 lo pueden ver en todos los informes del Ojo de la Noche en lo que les pueda servir con todo el gusto de verdad, para eso estamos aprovechamos este medio lo que Dios nos brindó ser periodistas también para ayudarle a la gente en lo que se pueda Ay, te queremos Eduard un abracito gracias por estar encallegiando Gracias, que Dios los bendiga y un saludo para todos bendiciones y que tengan un bonito día A dormir 836 esta es la calle la manda más